Hemos a todos guapis un video de Mario Kart 8 Y a ver cual voy a... vamos a utilizar este, este Venga va, vamos Si este hueco no lo veis bien es que es así, ¿vale? Este Se me ve mi dedo este si no lo veis bien es que es así, ¿vale? Cierra el sorbete Como en Fortnite los sorbetes, chicos La verdad Vale, ven Primero Primero, primerito Primero, segundito Octavito Noveno Y está jugando en equipo, ¿vale? Altor Ramal es mi compañero Yo estoy de la derecha en todos los videos Incontente Me gusta la musiquilla, ¿eh? Bebé Luigi Te vas a... te voy a patear el culo A ver, Bebé Luigi Que no eres tú, ¿verdad? Tú eres Bowser Bowser Yo soy el aire, el... la conchita El que va segundo ¿Vale? Yo soy el que va noveno, chicos Ese es mi amigo, ¿vale? Mi amigo Pues tranquilizados Es mi queridísimo amigo, ¿eh? Que si veis como soy de bueno en realidad Es que ahora estoy jugando sin manos Entonces, por eso voy a ser último Claro, juega con una mano O sea, por eso Tiene dos manos, pero juega con una Porque se cree así de bueno No, es que soy muy bueno Ay, que me viene un cohete y un caparacen azul Ay, no Azul, tío Sí, hay caparacen azul Me cachis Mario de metal Que te den Que te den Agua Que te den Pum Concha roja Ahora tienes el listo, ¿eh? Soy yo Yo soy el que parece una tortuga Ese con cresta ¿Eh? Alex El que tiene el canal Y el otro es mi amigo Y concha azul No Lo que veo No, tío Ja He ganado Primero 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 Y mi amigo Juega con una mano Lo tenéis que entender, ¿eh? No, juego sin manos Chicos No Ja, ja Si no, como jugadería Juega con una mano En serio, ¿eh? Que no, que juego con el pie Ja, ja, ja Jo, 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 jo Y voy ganando por mí Y por mí, ¿eh? Por mí Si no, por dos puntos O por tres Siguiente carrera, chicos Siguiente Carrera, carrera, carrera Es lo mejor que vamos a ganar He dicho una cosa Que estoy con mi mejor amigo Aitor Ramal Eso le he dicho, chicos Por estar con mi mejor amigo Aitor Ramal Pues Aitor Ruiz es un pringado Aitor Ruiz es un pringado ¡Sí! Dos Ruiz es pringado Me pican los huevos ¡Springado! Me pican los huevos No sé que me pican, ¿eh? ¡Mini Bowser, hijito! Te vas a comer todo, mi pico No digas eso Que no ven niños Yo no sé que ven niños Es YouTube, claro No ven niños y adultos Adultos ya no, ¿eh? Este es el piano antiguo Y este es el otro antiguo Y esto es una tomba ¿Conocer las tombas, chicos? Es una trompa ¿Conocer las trompas? Es genial, las trompas Hacéis tatatal y tatatul Hacéis el sonido Tatatal, 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 tatatatatatul Tatatal, tatatal, tatatatatatatul Primero, primero, voy, voy, voy Chicos, yo soy el séptimo Yo soy el de la derecha Yo soy, ya os lo he dicho La tortuguita Lo doy tercero Mi amigo va con una mano O sea, ¿lo entendéis? Es que eso es... No, pero este lo estoy jugando sin manos Entendéis con razón y como cosas, chicos Sí, porque estoy hablando Sí, porque estoy hablando Ya no Eh, ¿quién me ha dado para que vaya sexto? Eh, tío, ¿por qué me tiras tú? No he sido yo Porque somos equipo, chicos, eh Somos equipo Ahora voy once Y aquí yo Yo tercero Venga Soy invisible, chicos Por favor, que no me robé El delante Ay, no, ese era de mi equipo Rosita, el mejor tubo ¿Quién va primero? ¿Quién? No lo sabemos Es la persona misteriosa Ah, es el Mario de Plata A mí a lo que lleva por delante Sí, ve, compañero Ese es mi compañero Por eso es bandera roja Es la concha, no Pues mira, ¿habéis visto? De aquí, lo que soy tu compañero Hijo de Buser Que es mi amigo Buser Ahí está, bien Ay, pues lo siento Ya te he lanzado Segundo Segundo Octavo, tío Es que, mira, te estoy jugando con una mano Esta es la cuarta o cuá Esta es la segunda Y yo al final Y yo al final Digo, ¿sabes? ¿De qué? De qué mano Pero yo tengo ganas de estar dando explicaciones todo el rato Claro, yo digo, mira, digo, ¿sabes lo que hay? Digo, yo pensamos Aquí se iba a tomar Aquí se va a tomar Y aquí se va a tomar Y aquí se va a tomar Y aquí se va a tomar Ahora está en un bucle Y no Lo que sea Si yo lo sé Si yo lo sé Si es que luego me dice Si lo llamo yo Venga, va Venga, va Vamos Vamos Por aquí es mejor Y por el atajo también Uno Porque me he caído Mario de plata Digo, digo, metal Ey, hola, soy Rubius Pues es que ya han pasado 10 años del beso Rubius con Mangel en la boca, ¿eh? Y tú ves beso en la boca No son hermanos No Mangel y Rubius no No son Son primogenios ¿Primogenios eso qué es? Primos que son genios Jajan No quieres un cabarece rojo que estará en tu sueño, soy yo Me miedo mal que voy Que por adónde yo voy es a donde tienes que ir Es un atajo Yo voy quinto, por eso Yo voy sexto Por adónde yo voy, por el contrario que tú, es un atajo Yo voy tercero Si como es un atajo, yo voy tercero Pues es un atajo, ya te lo digo Yo voy segundo Azul Tercero Ay, hola Hola, guapi, ¿cómo va ese vídeo? ¿Pasateo? Pero como tres me adelantan Porque te pones delante Sí, es que tío, que estoy yo, solo con uno contra dos El compañero, vale, yo voy por el atajo No sé Y yo también No, y después por esta madera, ¿me ves? Ah, sí Ya, pero yo me segundo y me he comido un cabarece rojo Y no he sido yo, pero ahora voy tercero Sí, tú, toma, compañero Tú No, tío, es que ahora me viene otro Me tengo que proteger Toma Al compañero que va primero Y yo voy Ahí está, alguien le ha dado No, otro, otro, tío Me ven, Luis Venga, compañero Te cubro ¿Quién es bucle? Yo Yo cuarto, 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 eh Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Hasta el próximo vídeo Chao, chao